La Cámara de México Andrés Manuel López Obrador Desde el jueves 25 de octubre y hasta este domingo, miles de ciudadanos acudieron a las distintas mesas receptoras de opinión, instaladas en diversos puntos de la República Mexicana, para votar por alguna de las dos opciones planteadas en la papeleta. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de usar la actual terminal aérea. Te puede interesar, ejidatarios de Texcoco venden tierras improductivas para el aeropuerto o esas fueron las opciones que se presentaron a los mexicanos ante la pregunta, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor para el país? Y por las cuales pudieron votar en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los ciudadanos contaron con el sitio web mexicodecide.com.mx, para conocer la ubicación de una de las más de 1.073 mesas de votación que se instalaron en 538 municipios del territorio nacional, y aunque en un principio se reportaron algunos inconvenientes para hacerlo, tras los ajustes pertinentes, la consulta se realizó punto de acuerdo con el equipo del presidente electo. Los resultados de este ejercicio serán dados a conocer este mismo domingo por la noche, aunque el mismo López Obrador estimó una participación de aproximadamente un millón de personas. ¡Suscríbete al canal!